Hola amigos, yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en el capítulo número 3 del tejido de esta linda muñequita amigurumi tejida a crochet. Si usted no ha visto los capítulos anteriores, le invito a ir a la pestañita de aquí arriba donde está la serie completa de este proyecto para que sigamos el paso a paso y no pierda detalles. En este capítulo número 3, lo que vamos a estar tejiendo son los bracitos y las piernitas. Así que lo que usaremos en este capítulo será un poco del hilo que hayamos elegido para la ropita. Recuerde que siempre le digo que puede elegir el color y la textura que a usted le agrade más. Luego vamos a ocupar también el hilo que hemos usado para el cuerpo, lo que es la carita, piernas y brazos. También ocuparemos un poco de relleno sintético, aguja lanera y ganchillo del número 2 milímetro y ganchillo del número 3. Entonces, dicho esto, vamos directamente al acercamiento para ver el paso a paso. Y daremos inicio con el ganchillo del número 2 y nuestra hebra más delgada. Y lo primero que haremos será un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico, en lo que será nuestra primera vuelta, tejeremos 6 puntos bajos. Así que damos inicio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego lo que haremos es cerrar nuestro anillo mágico. Aquí está, queda cerradito. Y estamos listos para la vuelta número 2. Y en esta vuelta número 2, lo que estaremos tejiendo es un aumento en cada punto. Marcamos nuestro primero. Y aquí mismo hacemos nuestro aumento. Para que al final de la vuelta, después de haber tejido 6 aumentos, tengamos 12 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta número 3. Y lo que haremos en esta vuelta número 3, será 3 puntos bajos y un aumento. Aquí ponemos el primero, lo volvemos a marcar y vamos por el segundo. 2 y 3 Y ahora viene el aumento. Esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta número 3. Para que al final de esta vuelta, tengamos un total de 15 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final. Y aquí estamos para dar inicio a la vuelta número 4. Y nada más quiero enseñarle que tengo a mi acompañante Encito, mi gatito. Hola, gordo. Siempre me acompaña. Así que... Continuamos con la vuelta 4. Y lo que haremos en esta vuelta número 4 hasta la vuelta número 20, es repetir la misma cantidad de puntadas, que son 15. Así que tejeremos durante la vuelta 4 hasta la 20, misma cantidad de puntos. Marco el inicio y nos vemos para el final de la vuelta 20. Y aquí estamos para dar inicio a la vuelta 21. Y en esta vuelta 21, lo que vamos a hacer primeramente es cambio de color. Vamos a tomar la hebra, vamos a cerrar el punto con un punto raso. Y vamos a cortar nuestra hebra para continuar ocultándola por atrás, este pedacito. Ok. Tomamos el nuevo color. Y lo que haremos es llevarlo primeramente por la hebra de adelante a dar toda la vuelta con puntos rasos. Vean, este lo ocultamos por atrás junto con el otro que cortamos. Y tomando siempre la hebra de adelante, vamos a hacer otro punto raso. Y así nos iremos toda la vuelta con el punto de adelante haciendo puntos rasos, la misma cantidad que son 15 puntos de la vuelta anterior. Así que tendremos en esta vuelta 21, por la barriguita de adelante, 15 puntos rasos. Vean cómo va quedando. Damos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y una vez que hemos dado toda la vuelta por la barriguita de adelante, con puntos rasos, nos vamos a ir a la barriguita de atrás, manteniendo la misma hebra. Y lo que vamos a continuar tejiendo son puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, que son 15. Y esto lo vamos a mantener desde la vuelta 21 hasta la vuelta 25. Marcamos lo que fue nuestro primer punto de esta vuelta para no perderla. Y tejeremos la misma cantidad de puntos y nos vemos para el final de la vuelta 25. Es importante ya a partir de esta vuelta cambiar nuestro ganchillo del número 2 al número 3, porque esta hilaza, esta madeja es más gruesa. Así que la tejeremos con la número 3. Así que continuamos repitiendo los mismos 15 puntos bajos y nos vemos para el final de la vuelta 25. Y aquí estamos para el final de la vuelta 25. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta 25 es un punto raso y vamos a cortar la hebra bastante larga, porque con esta la pegaremos al cuerpecito. Así que cortamos y jalamos nuestra hebra. Recuerden que de esta pieza, que son los bracitos de nuestra muñequita, vamos a hacer 2, 2 bracitos. Y vamos a dar inicio a la piernita y lo que haremos será primeramente un anillo mágico y estaremos tejiendo esta primera parte con una aguja, un ganchillo de 3 milímetros. Así que procedemos a hacer nuestro anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Así que llevamos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Así que cerramos nuestro anillo mágico y estamos listos para la siguiente vuelta. Y para la vuelta número 2 lo que será es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. O sea que si traíamos 6 puntos bajos, ahorita repitiendo un aumento en cada punto, terminaremos con un total de 12 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 2. Y aquí daremos inicio a la vuelta 3 de la piernita. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Ponemos el marcador en el primer punto y ahora viene el aumento. Y así nos continuamos durante toda la vuelta repitiendo para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final de esta vuelta. Y estamos listos para la vuelta número 4. Y en esta vuelta número 4 lo que haremos será mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 18. Ponemos nuestro marcador y continuaremos tejiendo toda la vuelta para vernos al final. Y aquí estamos para la vuelta número 5. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta número 5 es un cambio de color. Ya vamos a cortar este hilo rosa y lo vamos a hacer con un punto raso. Cortamos. Porque este hilo lo vamos a ocultar por dentro del tejido. Y vamos a tomar el siguiente color en el mismo punto. Vamos a tomar el color de la piel y vamos a cerrar un punto. Lo vamos a marcar. Lo que haremos es, estas dos hebras que han tenido sobrante, las vamos a ir ocultando en el mismo tejido. Vamos a dar toda la vuelta número 5, tejiendo puntos bajos, la misma cantidad y ocultando el hilo por dentro. Y nos iremos a partir de la vuelta número 5 y hasta la vuelta 27, con este mismo color de la piel, repitiendo la misma cantidad de puntos bajos, que son 18. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 27. Y aquí estamos para el final de la vuelta 27 de esta piernita de la muñequita amigurumi. Y lo que vamos a hacer es cerrar con un punto raso y cortar nuestra hebra. No es necesario que esté muy larga porque no nos va a servir para unir, sino que se va a quedar pendiente para seguir tejiendo el cuerpecito. Y de estas piezas son dos. Y lo que procederá ahorita es rellenar un poquito el piecito, para que después no sea muy trabajoso una vez que hemos iniciado el cuerpo. Así que usamos nuestro relleno sintético y vemos que baje hasta el fondo. Lo que queremos es que nos quede listo el piecito, aunque no llenemos del todo la pierna. Esto lo podemos hacer después. Le damos forma con un poquito más de relleno. Aquí vamos. Vean cómo he dejado un poquito suelto para que sea más fácil continuar tejiendo. Y le vamos a dar forma a nuestro pie. El relleno ya ha bajado bastante. Yo en este caso no lo estoy haciendo muy, muy, muy apretado para que le podamos dar formita así al pie como este. Y de esta manera estamos ya listos para esperar el siguiente capítulo del cuerpo. Y muy bien amigos, espero que les haya gustado, que estemos siguiendo todos juntos este tejido, que si tuvo alguna duda me deje un comentario y con muchísimo gusto estaré aclarándola. Ahora bien, si usted todavía no se ha suscrito a mi canal, le dejo acá para que se suscriba en la bolita y active la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis proyectos. Y de este otro lado, le dejo la serie completa de este proyecto de muñequita amigurumi tejida a crochet. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye. Bye.